El comentario más común allá afuera es, hijo, no hombre, pues vas a terminar igual que todos y ya la gente no cree nada y estamos cansados y es un reclamo muy válido que está allá afuera, muy válido, que la clase política se ha ganado a pulso. Nosotros si decidimos sumarnos desde esta trinchera es precisamente porque también estamos cansados, pero creemos que es hora de, más allá de protestar, más allá de estar fuera, pues es hora de incidir. Creemos que hay muchas cosas buenas que podemos migrar de la academia, donde tengo experiencia, de la iniciativa privada al servicio público. Hay muchas cosas que deberíamos de estar migrando en el lenguaje de competitividad, de medición, lo que no se evalúa no se mejora, eso es un dicho que está muy latente en la iniciativa privada, no lo vemos en la función pública. En la iniciativa privada hay que dar por resultados, si no estás dando resultados no estás en el puesto y yo creo que es algo que nos hace falta en el servicio público también. Si no hay resultados, pues no deberían de estar en el puesto. Y en este proyecto estamos empujando precisamente eso, que la gente se la crea. Que la gente se crea que tenemos que evaluar, que tenemos que incidir, que tenemos que tomar decisiones y que los funcionarios públicos están para servirnos y no para servirse de nosotros.